Pues me llamo Sara Besadil, soy una artista, vivo en París y he venido a desarrollar un proyecto que se llama Animal Spirit aquí en Tabacalera. Es un proyecto de una instalación con vídeo, sonido, material, dibujos, donde voy a tratar del encuentro con el espíritu del animal. Los primeros que han hablado del espíritu animal eran en las cuevas prehistóricas, los primeros artistas de la historia de la humanidad. Y para mí es también un pretexto para explorar el mito de la cueva, tras la prehistoria, Platón, Jung. Las cuevas de todos los tiempos han tenido como un valor mitológico, filosófico, social y me interesaba explorar todo el simbolismo a través de las cuevas y recrear mi mitología y mis símbolos a través de ese proyecto. Lo que me aporta Tabacalera es más del espacio de poder venir a trabajar aquí, que es una oportunidad bastante grande para mí. He podido hacer unos prototipos, que eso para mí es muy importante, de poder empezar a construir las cajas que quería hacer. También una ayuda conceptual. Como voy a hacer muchos vídeos y videoprojección que son un poco complicadas porque habrán muchas, pues seguramente voy a poder también hablar con especialistas que me van a poder ayudar. Y así. Gracias. 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 Gracias.